Sí, así es. Yo creo que hay mucho para decir. La nueva terminal es una de las grandes obras, por supuesto. Pero sí, así como decías, hay una nueva ubicación que en su oportunidad fue también discutida. La Universidad Nacional de Córdoba en el año 2010, con un estudio que contrató el Ex-Internet de Ática, propició tres lugares, la vieja terminal, el Obrador, y este nuevo lugar que está entre Calle Estrada y San Juan, al cual le puso el mayor puntaje para lograr construir la terminal ahí. Nosotros, gracias al aporte solidario y sobre todo sin ningún costo para la municipalidad, la Sociedad Rural de Jesús María dona con cargo ese terreno y a partir de este año comenzarán las obras necesarias para tener nuestra nueva terminal. ¿A qué te referís con dona con cargo? Eso significa que mientras dure el servicio de transporte, tal cual como es la terminal, la municipalidad va a poder hacer uso de ese terreno. Si el día de mañana, de acá 30, 40, 50 años, hay la necesidad de trasladar ese terminal a otro lugar, la municipalidad debe devolver el terreno a la Sociedad Rural. Digamos que es en calidad de préstamo. ¿Te imaginas una terminal para micros de media y larga distancia allí y la terminal actual en el centro de Jesús María como una especie de parada o parador céntrico? No, a ver, me imagino que la vieja terminal debe ser otro espacio de uso. Entiendo que, a mi entender, y esta es una opinión muy personal, podría ser el nuevo centro cívico de la ciudad, pero va a ser decisión también y va a ser un debate que vamos a dar con todos los vecinos bajo un concurso de ideas, de participación, para ver qué hacemos con ese espacio. Por supuesto, posiblemente contra la dársena del ferrocarril haya paradores que tendrán que ser de uso para el transporte urbano, pero la vieja terminal seguramente tendrá destino diferente del que tiene hoy. Bien. A ver, es difícil hablar de plazos cuando estás hablando recién de un proyecto, pero si se avanza rápido en esto, ¿cuándo crees que puedan empezar las obras de la nueva terminal? La nueva terminal, luego de la firma de escrituración, comienza la licitación o el llamado a proveedores para el movimiento de suelo y para lo que es la platea, la parte inicial de hormigón, todo este año. Y para el año que viene tenemos previsto dentro del presupuesto comenzar con la estructura y si todo anda bien, a finales del año que viene podremos inaugurar la terminal. Bien. ¿Cómo se financia todo esto? Recursos propios de la municipalidad. Bien. Y lo que hablabas recién de la vieja terminal, bueno, porque has hecho varios anuncios sobre la refuncionalización o modernización del centro de la ciudad de Jesús María. Bueno, ¿está también dentro de lo que imaginas para el sector céntrico también, bueno, incluir cambios en la vieja terminal y en el microcentro también? No. Primero te digo no cambios en la vieja terminal. No está dentro de nuestro presupuesto, salvo que lo haremos gestiones de afuera para poder intervenir. Sí, evidentemente va a dejar de funcionar ese espacio y posiblemente limpiemos el sector, pero nada más. Lo que sí hemos anunciado ayer es la intervención en el corazón céntrico de la ciudad, el corazón comercial de la ciudad, que luego de más de 30 años no tiene ningún tipo de intervención, salvo la de la calle San Martín. Bueno, vamos a repavimentar siete cuadras de este microcentro y se va a intervenir en las bocas calles de la calle Tucumán entre Colón y Julia Roca para hacer un adoquinado, hacer una nivelación de veredas y también el cambio de luminarias y puesta en valor de las tres cuadras de la calle Tucumán. Todo esto con una inversión de 20 millones de pesos y bueno, también es un cariño a todos los que han apostado en Jesús María. El año pasado 160 comercios se instalaron en Jesús María, reducó la tasa de bajas que hubo y también un cariño a los 1.800 comerciantes, más de 1.800 comerciantes que tiene la ciudad. Merecía tener una lavada de cara del centro y ponerlo bonito y que todo el mundo quiera venir a visitarnos. Anunciaste un hub tecnológico. Contale a la gente qué es eso. Sí, es un centro de tecnología que tiene dos patas. La primera es continuar con la capacitación de grado. Este jueves estamos firmando con un instituto que depende de la Universidad del siglo XXI, Tech Lab, en capacitar en lo que se llama hoy Full Stack, una de las habilidades más buscadas en lo que es programación. Y a la vez, la segunda pata es firmar un convenio con una empresa internacional que se llama Santex América y que tomaría estos recursos humanos formados para, en corto plazo, radicarse en nuestra ciudad y comenzar a tener empresas que generen valor agregado a través de la tecnología. Bien, eso es totalmente viable y se nota que desde un primer momento, incluso cuando hablabas antes de asumir con los otros intendentes, en realidad, apuntabas mucho a eso, a realzar la modernización y la tecnología para la ciudad de Jesús María. Sí, seguro. Es importante también tener una mirada que en el mundo, ya uno de los sectores económicos que está creciendo en cada una de las ciudades es la tecnología. Y nosotros no podamos quedar afuera. Tenemos un lugar comercial muy orientado a la agroindustria, también al sector público. Estamos potenciando y estamos siendo referentes en sierras chicas, en turismo, pero también la tecnología es una de las patas que hoy es el que más valor agregado genera en el mundo. Ni nosotros, ni Córdoba, ni la Argentina se puede estar descuidando y necesitamos seguir formando recursos humanos orientados a eso. Luis, de las obras que hay en los barrios, pienso, por ejemplo, en el microestadio del barrio 17 de Octubre, además de esa, ¿qué otras obras todavía no se pueden concluir? Porque, bueno, no sé, se cortó la inversión, el aporte de la provincia cuando hubo cambio de gestión. ¿O es solamente esa? En principio, creo, creo que es esa. No me quiero equivocar. Es así, es una obra que estaba gestionada por la anterior administración junto al gobierno de Córdoba y quedó inconclusa. Nosotros la semana pasada tuvimos diálogo con el ministro de Desarrollo Social, que era ministro de Gobierno en su momento, y con Pichi Campana de la Agencia de Córdoba de Deportes para volver a reiniciar esas obras y poder llegar a terminarlas. Mi intención es terminar las cosas que no se han terminado antes, como es el pavimento en el barrio Bulgaroni, y poner en funciones ese elefante blanco que tenemos hoy en el Polideportivo. Centro de monitoreo. Bueno, Brandán acá a nivel carollense también anunció que quiere intervenir el centro de monitoreo con personas de la municipalidad que controlen lo que pasa, lo que se puede ver en las cámaras de seguridad que ya están colocadas. Es decir que, bueno, ambos también anunciaron cosas relacionadas a lo mismo, a la cuestión de la seguridad. En el caso de Jesús María, ¿qué previste? Bueno, son 5 millones de pesos que tenemos en el presupuesto para refuncionalizar el edificio que era el Ex Rentas, que está en calle Córdoba y 25 de mayo, 9 de julio. Ahí va a funcionar el centro de monitoreo que se traslada de la departamental Colón, hacia ese lugar. Estamos esperando de firmar el convenio con el Ministerio de Seguridad, si no debe se contestar, y en lo cual va a haber un monitoreo de las 24 horas con agentes municipales y supervisión de la policía. Así está funcionando en Carlos Paz, así está funcionando en Villa María, y también, bueno, hace un tiempo habíamos visitado el centro de Rafaela. Con la firma de ese convenio, comencemos con las obras. ¿Cómo imaginas el año? El año pasado con la pandemia quizás muchos proyectos se postergaron, algunos no, se pudieron concretar obviamente. ¿Te lo imaginas un año mucho más activo en materia de obras y de proyectos? Este año un poco es el correlato de todo el trabajo que hicimos en el 2020 en planificación. Todas las gestiones que hemos llevado ante la nación y las provincias se están capitalizando. Muchos de ellos antes, en enero, comenzamos con Argentina, hace 19 millones de pesos en cordón con uneta. En el cual, el 18 de este mes, abrimos una obra histórica para la ciudad, porque va a ser histórica la cantidad de cuadras que se van a pavimentar. Son 70 cuadras, 168 millones de pesos, con la idea de, en julio, comiencen los primeros trabajos, y ya el julio del año que viene, en un año, tener completas obras. Todas las obras de contribución por mejoras y gracias al aporte de cada uno de los vecinos estamos haciendo en diferentes barrios, pavimento, gas y cloacas. Es un año muy bueno, muy bueno, de muchas obras. Ojalá que no tengamos ningún bajo en la actividad económica, sobre todo a nivel nacional, que nos impacte. Ojalá que la pandemia siga este ritmo y que no tenga picos donde tengamos que cerrar. Creo que no va a volver esos tiempos. Pero en principio tenemos un año de mucha concreción debido al trabajo diario. Fue el 2020 de mucha planificación. Ya el 2020, al final del 2020, ya habíamos empezado con muchas obras y vamos a continuar. Así que estoy muy contento por eso y sobre todo hemos tenido un marzo o vamos a tener, vamos a pasar un marzo que recién comienza con muchas concreciones de todo lo que habíamos trabajado. Estamos hablando con el intendente de Jesús María Luis Picat, pero te saco un ratito de este cargo, de esta función social importante que tenés. ¿Qué opinás de lo que está pasando en la Unión Cívica Radical? Bueno, en la Unión Cívica Radical hace mucho que se están viendo mamarrachos respecto a lo que debe ser una institución. Lamentablemente es una institución que se exacta por ser democrática, no es tan así y muchos de los cargos que se han puesto a nivel provincial y nacional han sido dedos. Puedo decir que con suerte Jesús María nos ha permitido participar. De hecho, nosotros hemos ganado tres internas entre partidarias y generales y ese nivel de democracia se ha respetado. Pero es una institución muy añeja que todavía vive del estatuto del siglo XX, que no se ha modernizado y que seguramente muchos de nosotros somos responsables o los anteriores dirigentes han sido responsables de dejarla caer y de venir en el estado que está. Creo que todavía tiene posibilidades de reestructurarse. Hay una cámara de intendentes, dirigentes con buena fe que quieren hacerse cargo del partido y que también quieren liderar en la provincia de Córdoba para una futura administración que se puede llegar a dar en 2023. Ahora no los dejaron participar, por ejemplo. Ahora hay un grupo que sumar del cual yo soy parte. Hasta ahora estamos esperando el jueves que el juez de SIDA con nuestra apelación nos dejen participar. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante no es tener un cargo. De hecho, yo nunca tuve un cargo partidario. Es sino estar cerca de la gente y demostrar profesionalismo. Mostrar una alternativa diferente. Después, quien sea el partido que acompaña, es otra cosa. Hoy la gente está buscando un equipo o una persona que los represente, que sean serios. Y es lo que tenemos que empezar a demostrar en este grupo sumar, a lo cual estoy convencido que hay muchos instrumentos con mucha capacidad y que por primera vez el interior, y sobre todo Jesús María, es escuchada a nivel de la capital de Córdoba. Y eso es muy importante porque hasta la administración mestre el interior no era escuchado. Hoy la hegemonía la hacemos por Córdoba y la pérdida de capital de dirigentes del OCR nos ha permitido a nosotros los internos del interior tener, digamos, alguna voz y sobre todo votos a la hora de la propuesta que debemos hacer por nuestra provincia. Bien. A ver, entonces la novedad es que hay que esperar hasta el juez para saber si el 14 de marzo hay internas a nivel provincial. Esa, así es. Esa es la parte técnica y es la que en realidad, Ariel, yo no me abojo mucho. Claro. Estoy profesional y te digo mi pensamiento en general de la UCF, pero entiendo que el interno es así. O sea, el jueves, el fin del jueves, si se puede, se podrá participar o no. Bien. Sí, Intendente, buenos días. Volviéndonos a, bueno, a los proyectos que tienen para este año. En materia de educación, ¿qué tienen pensado? Digo, porque, bueno, justo en este momento, ¿no? La comunidad educativa también de la escuela técnica está reclamando, bueno, por un espacio para volver a las clases de manera presencial, por un edificio nuevo o un espacio que puedan utilizar por un tiempo. Desde la municipalidad, digamos, bueno, ¿tienen pensado hacer algo al respecto? Sí, lo estamos haciendo, por supuesto. Buenos días, primero. Y estuvimos, bueno, yo estuve visitando la escuela. El viernes pasado estuvo el equipo de ingenieros, arquitectos, recorriendo la escuela. Ayer vino el equipo del Ministerio de Educación con inspección y con todo lo que es la parte de la inspectora y la parte de arquitectura. Y, bueno, ordenaron al director a que el miércoles abren las puertas. A ver, la escuela es vieja, sabemos, tiene muchísimos años, pero tiene muchos lugares donde se pueden dictar clases y otros que con muy poco se puede poner en funcionamiento. También es cierto que todo el año pasado estuvo cerrada, que se podrían haber abierto las puertas para ventilar y para ver cuáles eran los problemas sobre todo más preocupantes que tenían para poder trabajarlos, porque fondos había para trabajarlos y no se hicieron. Estamos llegando a última hora para realizarlos. La escuela se puede poner en funcionamiento de acuerdo a lo que nuestros ingenieros y los ingenieros de la provincia han dictaminado. Nuestra responsabilidad como municipio es ejecutar las obras de acuerdo al dinero que nos manda la provincia. En ese sentido, la provincia ha mandado los recursos necesarios para que se puedan comenzar a dar clase en la escuela. Es cierto que se necesita una escuela nueva, pero por el momento mientras podamos ir gestionando esa escuela, ese edificio o esas aulas nuevas, tenemos espacios todavía para poder refuncionalizar algunas de las aulas y tiene un hermoso taller donde se pueden hacer las prácticas laborales y las prácticas de cada una de las materias que tiene esa hermosa IP69.